El 2 de enero empieza a funcionar en Mendoza MendoTran. ¿Qué es MendoTran? Se lo vamos a preguntar a Lía Martínez, que es la directora de planificación de la Secretaría de Servicios Públicos del Gobierno de Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Lía? Bien, buenos días. Bueno, ¿qué es MendoTran? MendoTran es la marca que, digamos, confluye todo lo que sería el sistema intermodal de Mendoza. La propuesta es mejorar la red de transporte público urbano de pasajeros del área metropolitana de Mendoza por varios motivos. Ahora, en la actual red, tenemos problemas con la cantidad de frecuencia, sobre todo en las zonas en donde ha crecido la ciudad. También tenemos algunos problemas con los tiempos de viaje, digamos, cuánto estoy dentro de un micro para poder llegar a mi destino. Entonces, con el nuevo sistema, lo que estamos haciendo es ordenar lo que sería la red de recorridos del sistema de transporte público. Y para eso hay cuatro tipos de servicios, que son los servicios troncales, los interdepartamentales, los locales y los diferenciales, en donde, no en todos los casos, pero sí probablemente en la mayoría, se pida a cambio realizar un transbordo al usuario, pero teniendo beneficios en el sentido de que van a tener mayor cantidad de frecuencias en los recorridos locales, es decir, más veces va a pasar el micro por el barrio donde cada uno, digamos, resida. Y después también los recorridos van a ser más directos, no van a ser tan tortuosos o largos como están siendo actualmente. O sea, no van a ser tan largos, pero sí o sí, en la mayoría de las veces hay que tomarse dos colectivos. Sí, digamos, estamos pidiendo a cambio de ciertas mejoras y de mejorar sobre todo la cobertura en las zonas en donde ha crecido la ciudad. Estamos pidiéndole a cambio al usuario que, digamos, haga transbordo de todos modos. Actualmente en el sistema que está vigente se usa el transbordo porque la tarjeta RedBus, que es una tarjeta magnética, permite hacerlo y muchas veces si sos usuario en hora pico sabés que no te conviene esperar al que te lleva directo donde necesitas, sino hacer un transbordo en las calles principales de ciudad. Más o menos esa misma filosofía se va a replicar con el nuevo sistema. MendoTrans. Y con respecto a los puestos de información, ¿continúan estando los mismos puestos fijos? Sí, van a estar hasta el día viernes y probablemente se mantengan para la semana que viene en Casa de Gobierno, en las municipalidades de Godoy Cruz, de la municipalidad de Ciudad, en los diferentes edificios municipales, también de Luján, digamos, en Las Heras. En Maipú estamos en lo que era antes del Consejo Deliberante, va a volver mañana el Consejo. En Maipú el Están se ha movido a diferentes zonas, como por ejemplo hoy estuve en Conquimito. Y después, lo que también puede ir el usuario a consultar, como puesto fijo, digamos, en la terminal de Ómnibus. En la terminal, la situación que se ha dado es que el stand, que es una oficina dentro del edificio, digamos, de la terminal, está terminándose de acondicionar para funcionar desde esta puesta en marcha todo el año y así. ¿Hay un 0800, verdad? Sí, hay un 0800, que es el 0800-999-6604. Es una línea que ha dispuesto el transportista de Mendoza, que es Autam. Digamos que ese 0800 está desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y también hay una línea de gobierno, que es el 148 opción 7, que esa línea está hasta las 4 de la tarde atendiendo, también desde las 8 de la mañana. Y que seguramente desde la semana que viene vamos a poder tener una extensión horaria mayor, considerando que generalmente los usuarios de transporte público, la gran mayoría, se mueve prácticamente hasta las 11 de la noche. ¡Gracias!